Si quieres instalar juegos en tu Xbox App, Xbox Game Pass o la Microsoft Store y te aparece el error, ha habido un problema por nuestra parte. Espera un poco. Código de error 0x87 es 000. 17. Esto quiere decir que tu Xbox App o Microsoft Store están dañadas o se corrompieron. Por lo que en este tutorial te enseñaremos diferentes soluciones para que puedas resolver tu problema. En la siguiente solución vamos a reinstalar tu Microsoft Store utilizando PowerShell. 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 Gracias por ver el video. 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 La siguiente solución vamos a intentar reparar y restaurar tu Microsoft Store. ¡Suscríbete! 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 En la siguiente resolución utilizaremos el comando WS Reset para resetear tu Microsoft Store. En la siguiente solución utilizaremos el comando DISM para reparar los archivos dañados de sistema. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ¡Suscríbete! 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 En la siguiente solución. En la siguiente solución descargaremos un archivo ISO de Windows 11 o Windows 10 para reinstalar todos tus archivos de sistema sin perder apps y programas o archivos personal. La Biblia 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 Si este tutorial te ayudó, no olvides dejar un like y suscribirte.